Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Quizás lejos y prohibirán para ti Ya te olvidé Quizás muy lejos de ti No lo lograste con herirme Asimarme y convertirme en no sé qué Otra parte me claviste entre tus manos Me sentí en tu reino humano Lo feliz que puedes ser De bikini te sacame por nada Aunque nunca me has amado yo lo sé De bikini que jamás puedo olvidarte Y después iré a lograrte y pedirte Bésame Yo luché contra el amor Te vivía y se fue Y ahora Ya te olvidé Ya te olvidé Y haces muy lejos de ti Tú no lograste con herirme Asimarme y convertirme en no sé qué No me atraparte con herirme Y me atraparte mi hija Y entre tus manos Y si no, si lo olvido humano lo infeliz que puedes ser Me digí que sáigame enamorarte aunque nunca me has amado yo lo sé Me digí que jamás no me olvidarte y después llegué a rogarte y pedirte bésame yo lo sé contra el amor lo que tenía y se fue y ahora ya te olvidé Me digí que sáigame enamorarte aunque nunca me has amado yo lo sé Me digí que jamás no me olvidarte y después llegué a rogarte y pedirte bésame yo lo sé contra el amor lo que tenía y se fue y ahora ya te olvidé 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 y aquí te olvidé